¡Felicitaciones, hermano! Muchísimas gracias, ya estaré en el nombre de Dios. Esto va para todo Colombia. La verdad que estamos pasando por momentos muy difíciles y ahorita esto es una alegría para mi familia, para mí y para todos acá. Y la verdad que esto es un orgullo. Vamos separando las pruebas, vamos separando la pandemia, vamos separando todos unidos como debe ser. Muy orgullosos de ti y te mando un gran abrazo y disfruto mucho esta medalla. Bueno, muchísimas gracias, presidente, que Dios lo bendiga y muchas gracias por apoyar el deporte, por todo. Te invito a que siga apoyándolo así porque... A todos allá y un abrazo para ti. Muchas gracias.